A mí hubo una época en que me gustó mucho un bolero que se llamaba Historia de un Amor, cuando era muy, muy jovencita. Luego me gustó mucho Perfidia, es una de las canciones de mi vida. Y luego ya, más mayor, pues me han gustado muchas canciones distintas, ¿no? Desde Cosas de los Beatles, desde Let it be, desde el Imagine de John Lennon. Me he dedicado a programas musicales 25 años de mi vida, con lo cual hay muchísimas canciones que me gustan. Me gustaba mucho Fran Sinatra, me gustaba muchísimo Elvis Presley. Y bueno, ahora me gusta mucha gente joven de hoy. Me gusta muchísimo Pablo Alborán, que me parece que es un genio, que es el relevo de los grandes, como Julio Iglesias, como Alejandro Sanz, que todos ellos me han gustado mucho. No, porque es dificilísimo, porque hay mucha competencia. Y la gente tiene muy fácil darle a eso y cambiar. Hay muchísimas ofertas ahora mismo en la televisión, o sea, que hay para todos los gustos. Yo creo que si la gente critica algunos programas, no tiene tan fácil como ver otros muchos. Por ejemplo, antes, si querías ver un documental, tenías que ver los documentales de la 2. La gente que quería ver para tarde decía, es que yo solo veo los documentales de la 2. Luego se lo sabía todo, pero esa era una estupidez que solían decir mucho. Ahora hay canales de documentales maravillosos y cosas que te enteras de todo lo que es el universo, que a mí me gusta muchísimo. Yo soy muy cinéfila, lo que pasa es que no siempre puedo ir al cine. Ahora tengo ahí ganas de ver distintas películas que todavía no he visto, pero lo imposible me ha parecido una grandísima película. Me pareció eso siempre una tontería. Y si te vas a mi hermoteca verás que eso siempre he dicho yo que me daba risa. Pero bueno, yo sé que lo hacían con el cariño y eso tenía un fondo de reconocimiento a mi persona, que naturalmente a cualquiera le gusta. Lo que pasa es que he hecho programas que eran a su vez muchos programas. Tan eran a su vez muchos programas que han sido luego programas, espacios míos, populares de mi programa, se han convertido en programas y no se han molestado ni en quitarle el título del espacio mío. Entonces, se puede decir que he hecho de todo. Durante toda mi vida yo he pensado que decir lo que uno piensa y decirlo en el momento oportuno es un gran lujo de la vida. Pero también he dicho siempre muchas veces que es un lujo que a veces hay que tener cuidado porque luego se paga. Entonces ahora soy un poco no del todo. Todavía soy algo kamikaze, pero soy un poco más prudente. Cuando no me contraten y cuando la gente no me quiera ver y cuando físicamente yo ya no pueda tirar del trabajo y sea consciente de ello. Seguro, seguro. Pero creo que es mejor asumirlo porque como ya no tiene vuelta atrás. Hombre, me gustaría que me trataran como yo he tratado a la princesa porque seguro que me trataban peor. Pero como yo ya la he escrito, tú no des ideas. Como yo mis memorias ya las he escribido, tú no des ideas.